Buenas chavales que tal como estáis hoy he subido este vídeo nuevo porque la verdad que tengo el canal bastante abandonado y y es porque cuando yo hice el canal creía que iba a subir muchos vídeos del Warfare 3 pero como me gusta tan poco pues estoy subiendo pocos vídeos, bueno este vídeo lo estoy grabando, lo he hecho y me está dando algunos problemas, al parecer no se ve muy bien y tal, pero bueno esperemos que cuando ya se ve bien aquí lo que he hecho es recortar unas cuantas muertes que he hecho con las Paz que que no se porque en este juego a lo primero no valen para nada, hasta que en general todas las escopetas ninguna vale para nada, hasta que llega a nivel 28 con ella y le pone la ventaja de daño y ahí si ya así que van como en el Warfare 2 es una alegría entonces aquí ya la tengo yo a nivel 28 que es cuando ya por fin mata bien, porque que no creáis que no he padecido porque he padecido bastante, va a llevarla a nivel 28 pero bueno una vez que se sube la escopeta al nivel que toca ya veis que las muertes que voy haciendo son buenas se mata bastante fácil a poca gente tiene que pegarle dos tiros y también veréis alguna doble muerte de un tiro en general va bien como en el Warfare 2 lo que pasa es que como por ejemplo en este juego ya no hay maratón pues ya te corta el rollo y no se, que mas decir porque es que este juego en general no me gusta nada, me cuesta mucho trabajo matar aquí ya me he sacado la escopeta a fuerza de morir muchas veces y ya por fin la tengo bien pero aun así las partidas que hago suelo morir mas veces de las que de las que yo mato por eso ahora he vuelto a jugar en el Warfare 2 y es que la verdad que como en el Warfare 2 no hay nada es muy adictivo porque la manera de jugar que tiene es de ir a saco y es la que a mi me gusta como veis en estas muertes aqui os pongo este cachito porque aqui me saco todas las ventajas las rachas de especialista que es la que te cuento a mi clase porque no me gustan estas rachas esta racha me gusta bastante porque conforme vas matando te van poniendo nuevas ventajas y cuando llegas a 7 eres el puto amo asi que es la que yo llevo puesta y como estais viendo las part 12 mata que te cagas ahora tambien me han dicho que la 1800 tambien tiene bastante alcance y es muy buena y como estoy a punto de pasar prestigio pues casi que casi que la probare en el siguiente prestigio que en este ya no me atrevo porque nivel 78 79 que soy para que voy a estar ahí monteando con otra escopeta y si con esta hasta el momento me va bien ya en el siguiente prestigio voy a probare la siguiente y a ver que tal se da nada, aqui ya es la ultima parte del video y es donde hago una ultima baja de quemato a 4 y nada, es la que mas me ha gustado de estas he hecho algunas y es lo que mas me gusta de llevar escopeta de hacer este tipo de bajas buenas y nada espero que os haya gustado el billete y a ver si saco alguno mas en condiciones porque veo que haciendo recortes así no me sale muy bien bueno chavales un saludo a todos y hasta la proxima y